Que onda mis chicos de barrio, truchas loco, ahí les va una rola chida, al tiro locos Un, dos, tres, cuatro Y sigue el ambiente de su amigo Buster La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya, la música está empezando, vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical, es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar Cumbia, yo quiero bailar, cumbia, yo quiero gozar, cumbia, vamos a bailar, este ritmo es tan tropical Cumbia, vamos a bailar, cumbia, vamos a gozar, cumbia, yo quiero bailar, este ritmo es sensacional La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya, la música está empezando, vamos todos a bailar Contenta se fue, llorándome de con Contenta se fue, llorándome de con Esa mujer que yo amaba, que le entregué toda mi vida Contenta se marchó un día, que a mi llorándome de con Pensé que ya no me quería, que había encontrado otro querer Que en verdad estaba contenta, de haber buscado otro querer Contenta se fue, llorándome de con Contenta se fue, llorándome de con Contenta se fue, llorándome de con El trusco y toda su gente, como la goza Contenta se fue, llorándome de con Contenta se fue, llorándome de con Contenta se fue, llorándome de con Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Andas muy mal Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Andas muy mal No me has quitado ni el sueño, ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo, es solo para gritar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, andas muy mal Si no me quieres ni modo, yo no te voy a llorar Si no me quieres ni modo, yo no te voy a llorar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Andas muy mal Ponte alegre, cumbiambero, tocando la guacharaca Ponte alegre, cumbiambero, tocando la guacharaca Pismo alegre y pachanguero, que se alegran las muchachas Pismo alegre y pachanguero, que se alegran las muchachas No despides tu pareja, porque luego te la ganan No despides tu pareja, porque luego te la ganan La cosa se ha puesto buena, hay que entrarle a la cumbiamba La cosa se ha puesto buena, hay que entrarle a la cumbiamba Baila cumbiambera, baila la ni negra Goza la ni negra, hasta la mañana Baila cumbiambera, goza la ni negra Goza la ni negra, hasta la mañana Baila cumbiambera, baila cumbiambera, baila cumbiambera Tocando la guacharaca Ponte alegre, cumbiambera, tocando la guacharaca Estoy cansado esperando tu regreso Y por eso estoy triste Cada momento solo pienso en tus besos Desde el día que partiste Ni me escribes, ni me llamas, ni me dices si me amas Desengáñame, por favor Y así me paso los días Ven y dime si es mentira Si no quieres, ya mi amor Me duele la cárcel de tanto pensar ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Quisiera que me llames, que me digas ya ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Te juro que no aguanto esta soledad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Yo quiero que me digas solo la verdad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Estoy cansado esperando tu regreso Y por eso estoy triste No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti Mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mí No quiero que juegues conmigo con mis sentimientos Si no eres feliz a mi lado de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir Y que me hagas daño tú a mí En esta canción que hoy te canto te quiero decir O te quedas o te vas Porque ya no aguanto más Necesito tu calor De los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas Yo no pienso regresar Si tú no vienes a mí Guardaré tu recuerdo como algo que un día Fue parte de mí No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti Mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mí Desde frontera a Coahuila ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Hoy le quiero cantar a la mujer que me da su cariño La que no me ha dejado de querer desde que está conmigo Ella llena mis noches de placer, soy feliz a su lado Y yo sé que por siempre viviré muy enamorado Música Eres tú La que nunca me deja Eres tú Quien me trae de cabeza Eres tú Quien llegara a mi vida, que me la llenara de felicidad Eres tú Mi razón de vivir Eres tú La que me hace feliz Eres tú Lo que siempre amaré, eres lo que quiero Eres mi mujer Hoy le quiero cantar a la mujer que me da su cariño La que no me ha dejado de querer desde que está conmigo Ella llena mis noches de placer, soy feliz a su lado Y yo sé que por siempre viviré muy enamorado Música Yo quiero bailar la cumbia Yo quiero bailar la cumbia Con un ritmo colombiano Yo quiero bailar así, así Yo quiero bailar así, así Yo quiero seguir la rueda Bailar hasta amanecer Gira, gira la rueda Baila, baila cumbia Gira, gira la rueda Baila hasta amanecer Gira, gira la rueda Baila, baila, baila cumbia Gira, gira la rueda Baila hasta amanecer Baila hasta amanecer Gira, gira la rueda Yo quiero bailar la cumbia, yo quiero bailar la cumbia Con un ritmo colombiano, yo quiero bailar así, así, yo quiero bailar así, así Yo quiero seguir la rueda, bailar hasta amanecer Yo voy a recorrer América y voy en busca del amor Yo quiero una mujer que sea latina y que me dé su corazón No importa el lugar que sea, de Honduras o de El Salvador De Panamá, de Guatemala, de México, del Ecuador El amor es universal, el amor es universal Porque un beso sabe rico, compadre, aquí en Brasil, en Paraguay El amor es universal, el amor es universal Yo sé que en Latinoamérica, un amor voy a encontrar Yo voy a encontrar Yo voy a recorrer América y voy en busca del amor Yo quiero una mujer que sea latina y que me dé su corazón Y puede estar en Venezuela o Colombia, en Costa Rica, en Uruguay En Argentina o Bolivia, podría estar de otra mitad Te confieso que tú eres el amor que yo he soñado Pero como no me quieres, tengo el corazón amargo Mientras más tú me castigas, portándote indiferente Siento que yo más te quiero y se engrema mi mente Son las cosas de la vida Como círculo vicioso Yo te amo y no me quieres ¿Quieres a quien te desprecia? Son las cosas de la vida Como círculo vicioso Yo te amo y no me quieres ¿Quieres a quien te desprecia? Música Te confieso que tú eres el amor que yo he soñado Pero como no me quieres, tengo el corazón amargo Mientras más tú me castigas, portándote indiferente Siento que yo más te quiero y se engrema mi mente No te odio, ni te quiero Ni sufriendo me he quedado sin tu amor Al contrario, te agradezco Porque al irte me encontré algo mejor Pensaste me encontrarías por tu partida llorando Más no ibas ni por la esquina y con otra estaba gozando Más no ibas ni por la esquina y con otra estaba gozando Música Que no te odio, ni te olvidé Ni que te quiero, ni te olvidé Ya no me busqué, ni te olvidé Ni yo lo haré Ni yo lo haré Ni yo lo haré Ni te olvidé ¡Suscríbete! No te odio ni te quiero, ni sufriendo me he quedado sin tu amor Al contrario te agradezco, porque ahorita me encontré algo mejor Oye cómo va mi ritmo, para que bailes hasta amanecer Y te muevas con tortura, con sabrosura y con bailar Oye cómo va mi ritmo, para que bailes hasta amanecer Y te muevas con tortura, con sabrosura y con bailar Vente sala la cumbiamba, vente sala para randear Mira que la noche es larga, oye mi ritmo que sonando está Vente sala la cumbiamba, vente sala para randear Mira que la noche es larga, oye mi ritmo que sonando está Música Oye cómo va mi ritmo, para que bailes hasta amanecer Y te muevas con tortura, con sabrosura y con bailar Oye cómo va mi ritmo, para que bailes hasta amanecer Y te muevas con tortura, con sabrosura y con bailar Vente sala la cumbiamba, vente sala para randear Mira que la noche es larga, oye mi ritmo que sonando está Vente sala la cumbiamba, vente sala para randear Mira que la noche es larga, oye mi ritmo que sonando está Música 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 Como quisiera apartarte de mi pensamiento Música Y borrar por fuera y dentro tus huesos de ayer Olvidar esa sonrisa que un día fuera mi alegría Y arrancarme tus caricias con todo y piel Pero no es posible nada por más que lo intento Música Ni la distancia ni el tiempo me libran de ti Al contrario más te quiero y más te amo cariño mío Y hasta maldigo el momento que te conocí Levántame el castigo no tardes que me estoy muriendo Por este cáncer que me dejaste al decirme adiós Levántame el castigo y aliviame este cruel tormento Porque tú eres la única cura de los sufrimientos de mi corazón Música Pero no es posible nada por más que lo intento Música Ni la distancia ni el tiempo me libran de ti Al contrario más te quiero y más te amo cariño mío Música Al no verme más Y cuando quieras verme amor No me encontrarás Y cuando estén con tu nuevo querer Sentirás que estás conmigo Porque no es fácil dejarte de amar Lo que juntos compartimos Música Nunca olvidaré tus caricias y besos Y el calor de tu cuerpo nunca olvidará Nuestro cuerpo desnudo Envuelto de pasión Nunca olvidaré tus caricias y besos Y el calor de tu cuerpo nunca olvidará Tus cuerpos desnudos Envuelto de pasión Música Siento latir mi corazón Por tu desengaño No será fácil olvidar Los momentos de pasión Sé que también tú sufrirás Al no verme más Y cuando quieras verme amor No me encontrarás Y cuando estés con tu nuevo querer Sentirás que estás conmigo Porque no es fácil dejarte de amar Lo que juntos compartimos Música Nunca olvidaré tus caricias y besos Y el calor de tu cuerpo nunca olvidará Nuestro cuerpo desnudo Envuelto de pasión Envuelto de pasión Nunca olvidaré tus caricias y besos Y el calor de tu cuerpo nunca olvidará Nuestro cuerpo desnudo Envuelto de pasión Música Siempre que por ti me preguntan Digo que ya ni te recuerdo Y siento Y siento Unas ganas inmensas De llorar Trato De olvidar mis errores Solo Quiero que me perdones Dime Si algún día A mis brazos Volverás Te llevo en mí No soy feliz Por favor no Me hagas sufrir Por favor no Te juro que Te voy a morir En esta soledad Te llevo en mí Dime que ya Aquel error Perdonarás Ya dígame Pero no digas Que me dejarás Que me dejarás Música Siempre que por ti me preguntan Digo que ya ni te recuerdo Y siento Unas ganas inmensas De llorar Si tus manos No me acaricias No sería feliz Si tu boca no besara La mía Sentiría morir Si me faltasen Tu ternura Y comprensión Mi vida perdería Toda ilusión Si en tu cuerpo Al hacer el amor No tendría valor No tendría valor Si tus palabras Y consejos No sería quien soy Si tus ojos No me iluminasen más Nadie pasó Se un falso Hacia atrás Mi mundo es tu Mi casa es tu Mi pensamiento Mi mejor momento Mi verdadera es tu Mi vida es tu Mis sueños son Mi despertar Mi anochecer Mi hoy Mi mañana tu Mi mundo Mi casa tu Mi piel amante Mi calor constante Solamente tu Mi amor No entiendo cuánto tiempo amor tendrá que pasar Para que tu perdones Para que tu perdones el daño que canse Por descuidar detalles que te hirieron en el corazón Yo nunca Yo nunca te he culpado por decirme el adiós Un ángel se hace marchas porque no tuvo amor Y tiene que buscar en otro cielo lo que no encontró Y tal vez Ya no quieras verme más Y yo muero por ti Y yo muero por ti porque no te supe amar Y tal vez tengas un nuevo amor Una nueva ilusión pero muy lejos de aquí Y tal vez ahora si eres feliz En otros brazos encontraste lo que yo no te di Y tal vez ya te olvidaste de mi Y decidiste entregarte a otro y nada puedo decir Porque yo tuve la gloria en mis manos Y la dejé partir Y la dejé partir Y la dejé partir